Hola, bienvenido, ¿cómo están? Ila es un entero personal y coach nutricional. Este es el episodio 2 de tu disminución de grasa corporal. Y hoy vamos a tocar el tema de un déficit calórico, el control de nuestro consumo energético. Como dijimos en el anterior, la mayoría de nosotros hemos aumentado de peso. Una de las razones por las que hemos aumentado de peso es por el sobreconsumo de calorías. Para nosotros entender cuántas calorías requiere nuestro cuerpo, necesitamos entender lo que se conoce como una tasa metabólica basal. Tasa metabólica basal es el número de calorías que tu cuerpo puede consumir diariamente. Si nosotros excedemos ese número de calorías, esas calorías extra que consumimos se acumulan como grasa. Eso es lo que se conoce como un positivo energético o un surplus calórico. No podemos estar en un surplus calórico si nuestro objetivo es disminuir la grasa corporal. Para disminuirla, necesitamos estar en un negativo energético, que significa consumir menos calorías de esas requeridas por nuestro cuerpo. Ahora, es muy sencillo que nosotros identifiquemos cuántas calorías requerimos. Les voy a decir cómo tienen que hacerlo. Este es, hay muchísimos métodos para lograr identificar este número de calorías que se requiere, pero de esta manera que les voy a enseñar es una de las más sencillas. Es algo tan simple como, tomen papel y lápiz porque van a necesitar hacer esta ecuación. Van a multiplicar su peso por 10. Si usted pesa 140 libras, va a multiplicar 140 por 10. El número que le dé lo vamos a multiplicar por el factor de gasto energético que tenemos diariamente. Si usted es una persona sedentaria, usted va a multiplicar el número que le dio, que sería 1.400 en el caso de las 140 libras, lo va a multiplicar por 1.3. Si usted es una persona que tiene bastante actividad física, lo puede multiplicar por 1.8 hasta 2.2. El número que le dé es el número de calorías que su cuerpo requiere diariamente. Ya que hemos hecho esa ecuación, vamos a sustraer un porcentaje de esas calorías. Típicamente, nosotros nos tenemos que mantener en un negativo energético de aproximadamente 10 a 25 por ciento de nuestras calorías. ¿Qué significa? Vamos a suponer que una persona que tiene una tasa metabólica basal de 2.000 calorías va a disminuir 25 por ciento, lo que significa que va a disminuir 500 calorías de esas 2.000 y va a consumir solamente 1.500 calorías. ¿Qué va a suceder? Nuestro cuerpo se va a ver obligado a buscar esas 500 calorías faltantes de la grasa acumulada. Ya sabemos, la grasa que acumulamos nosotros es energía que está siendo acumulada ahí en forma de grasa para ser utilizada en un caso de emergencia. Por medio de este déficit calórico, nosotros vamos a lograr un alipólisis, que es la transportación de esos ácidos grasos a la mitocondria o el torrente sanguíneo, para que puedan ser utilizados como energía. Ahora, cuando se trata de buscar nuestro negativo energético, hay diferentes maneras de hacerlo. Uno, obviamente, es disminuyendo las calorías que consumimos. Si su caso es que no quiere disminuir las calorías, puede usted alcanzar ese negativo energético por medio del aumento de su gasto calórico. Esto lo puede hacer con un entrenamiento sencillo de una hora. Tal vez salir a caminar por una hora, salir a trotar por una hora, hacer cualquier tipo de entrenamiento por un periodo de una hora, te va a dar un consumo de aproximadamente de 400 a 600 calorías. Entonces, ese podría ser un método. Hay personas que hacen las dos cosas. Lo único que yo les recomiendo es que si van a hacer el entrenamiento, y de igual manera van a tener un déficit calórico, que ese déficit sea de no más de un 15%. Usted tiene un déficit de 15% en su alimentación, y el otro 15% o el otro 10% lo puede lograr por medio del aumento de su gasto energético diario. Ahora, hay una cosa muy importante que también tienen ustedes que considerar, y es algo que se conoce como NEAT. Es Not Exercise Activity Thermogenesis. NEAT es el número de calorías que nosotros utilizamos a diario excluyendo la actividad física, excluyendo el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros entrenamos muy duro en el gimnasio, pero el resto del día somos muy sedentarios. Entonces, tenemos que buscar la forma de tener un mayor gasto energético a lo largo de todo el día. ¿Cómo logramos esto? Con cosas tan sencillas como no sentarnos tanto, mantenerlos un poco más activos, probablemente en vez de llevar el carro al car wash, lavarlo a mano, tal vez sacar a caminar al perro. Si tu esposa lo saca a caminar, tu esposo lo saca a caminar, deberías vos sacarlo a caminar para tener un mayor consumo energético. Limpiar la casa. Los otros días le dije a una de mis clientas, limpia la casa y se ofendió, me dijo, mi casa está limpia. Yo le dije, no le digo que limpie la casa porque su casa esté sucia, porque yo ni siquiera conozco su casa. Es para que tenga un mayor gasto energético, mover las cosas del lugar, cualquier cosa que te haga gastar más calorías. Todo esto ayuda. Eso es el Non Exercise Activity Thermogenesis. Si nosotros estamos en un negativo energético, nosotros vamos a disminuir la grasa corporal. Mañana yo les voy a dar detalles de cómo ustedes pueden hacer una distribución de sus macronutrientes, especialmente los carbohidratos, para que puedan también estimular su sistema hormonal por medio del control de la insulina a utilizar la grasa ya acumulada. ¿Ok? Es muy sencillo, pero tienen que ir tomando las recomendaciones. Recuerden, este podcast ustedes lo pueden bajar, lo pueden guardar y pueden escucharlo una y otra vez. Mientras más se escuchan la información, va a ser mucho más fácil que puedan retenerla y darle utilidad. Negativo energético. Esto es un déficit calórico. Comer menos calorías de las que nuestro cuerpo requiere. Como les digo, mañana les voy a dar el balance de macronutrientes, porque estar en un negativo energético, claro, es muy bueno. Eso es la única manera que nosotros vamos a lograr disminuir la grasa corporal. Pero es muy importante que ese negativo energético, nosotros tengamos una muy buena distribución de nutrientes para que nuestro cuerpo pueda mantenerse bien, que se pueda recuperar, que pueda tener energía para cumplir con el requerimiento de los ejercicios y que pueda mantener su sistema inmune elevado también. Porque muchas veces sucede que disminuimos tanto calorías que comenzamos a deteriorar el cuerpo. Y no se trata de eso. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo. Más adelante, de igual manera, en el transcurso de la semana, les voy a dar una lista de suplementos y las especificaciones de cada uno para que ustedes, si quieren utilizar algún suplemento que les ayude, tal vez a tener un poco más de energía, tal vez a aguantar el hambre. Muchas personas padecen de ansiedad y no pueden aguantar el hambre. Y cuando estamos en un negativo energético, pues tenemos que comer menos, vamos a pasar un poquito de hambre. Pero hay algunos suplementos que te ayudan a hacer un negativo energético más llevadero. Tal es el caso de la cafeína. La cafeína te ayuda a controlar la ansiedad y te da un poco de energía. Es una energía diferente porque hace estimulación del sistema nervioso, pero al fin y al cabo es energía. Cualquier cosa que nos ayude a nosotros cumplir con los requerimientos en nuestra dieta nos va a ayudar a bajar de peso. Pero para eso, vamos a hacerlo en otra ocasión. Espero estén llevando todas las coordenadas. Como les dije, voy a crear un grupo. Estoy en eso. Una vez tenga el grupo, les voy a compartir la información para que puedan ustedes unirse a ese grupo y poder compartir más información. El objetivo es que ustedes vayan viendo resultados. Nosotros aportar nuestro granito de arena para ayudarlos a que puedan ir avanzando en su plan de disminución de grasa corporal. Más adelante, de igual manera, si ustedes quieren algo más personalizado, si ustedes quieren algo más estructurado y más específico a su objetivo, a su consistencia corporal actual, pues nosotros también le podemos ayudar con esto. Esta información que nosotros estamos compartiendo en nuestros podcast es información básica, es información que a cualquier persona le va a funcionar. Son cosas que de una forma u otra, usted va a disminuir la grasa si sigue todas estas coordenadas. ¿Ok? Así que nos quedamos entonces pendiente para mañana con la distribución de macronutrientes. Recuerde, déficit calórico por medio de el corte de calorías en la alimentación o por medio de la inclusión de entrenamiento, preferiblemente entrenamiento aeróbico. Es muy importante entrenar con pesas, ya lo sabemos. Entrene con pesas para mantener su masa muscular, crear más masa muscular y así acelerar su metabolismo, pero no deje de entrenar el aeróbico. Porque recuerde, la grasa no se quema, la grasa se oxida y necesitamos un entrenamiento aeróbico para poder aire, oxígeno, oxigenar la grasa. Eso fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Si sabe de alguna persona que se puede beneficiar con toda esta información que estamos dando, todo este proyecto alfa, compártanle este podcast, menciónela para que pueda también comenzar a disminuir la grasa corporal con nosotros. Nos vemos más adelante. Bye, bye.